El elemento de la policía de León que resultó implicado en la muerte de un joven manejando un petardo fue exonerado. La razón para exonerarlo fue que como no los instruyen, no los capacitan en el manejo de explosivos entonces no hay un manual que explique este procedimiento, pues no tiene la culpa el elemento de lo que pasó se perdió una vida por esa falta de capacitación y no hay responsables. Hasta cuando alguien va manejando un coche y atropella a alguien, tiene un tipo de responsabilidad y aquí no ocurrió nada de eso. Mirna Gómez, compañera reportera de Zona Franca, ha estado al pendiente de esta información y toda la secuela que ha existido en torno a ella y está aquí para platicarnos un poco más. Mirna, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, Hernando. Pues bueno, este tema, bueno, hablamos con la mamá, estuvimos en la audiencia, estuvimos presentes. Recuérdame el nombre del joven. Daniel Ochoa, de 17 años, bueno, es un menor de edad. ¿Cómo fue el accidente? El accidente fue, él iba con unos amigos, ya iba de una fiesta, se retiraba ya a su casa, iba caminando a medianoche, iba con su novia y varios amigos y los detienen que por andar bebiendo bebidas alcohólicas en la vía pública y lo detienen y otro de sus compañeros llevaba el petardo. A la hora de que toma el petardo, intenta también detener a este Daniel y le explota el petardo en la nuca, de este lado, al policía. ¿Había que incendiar? ¿Había que prenderlo? No, era nada más con el contacto físico y con la presión que uno hace es que, bueno, el petardo explotó. Bueno, ¿y estos los venden dónde o qué? No, es de fabricación casera, clavos, monedas, pirotecnia. Como una especie de granada de hechiza. Exactamente, así es. Y bueno, estuvimos platicando con la mamá y nos decía que, o sea, de la nada, o sea, le explotó el petardo en la nuca, el joven quedó inconsciente y al día siguiente, esto pasó el 11 de septiembre, y al día siguiente el joven, este Daniel, falleció por muerte cerebral. Al policía perdió cuatro dedos de su mano derecha y, bueno, lo que decía, se le acusaba de un asesinato doloso, no procedió. No accidental, sino doloso, como si lo hubiera hecho adrede. Exactamente, porque el policía sí sabía lo que era. No lo supo manejar y le explotó, desgraciadamente también el policía perdió cuatro de sus dedos y, bueno, el juez le quitó la responsabilidad. La exonera. Lo que estaba complicado probar era que hubiese voluntad de hacerlo explotar. Así es, estuvimos hablando con la mamá y, bueno, esto fue lo que nos dijo, si escuchamos lo que nos dijo. Adelante. Y a lo que el policía ha declarado, ahí me dijeron lo que había dicho el policía. Pero pues me supongo que el policía tiene que tener, todos los policías tienen que tener una capacitación respecto a su trabajo. Yo como madre, como le dije, le dije que él tenía toda la obligación de poner lo que le dieron, lo que le quitaron a este otro joven al Ministerio Público. Desafortunadamente, se lo detono a mi hijo en la cabeza. Y como le he dicho al Ministerio Público, ahí están las pruebas de que él se voló los dedos. Como haya sido, me dije, se voló los dedos, más pruebas, más no hay. Si fue una impertenencia de él, eso ya lo tomará el juez. Y pues, afortunadamente, se encontró un policía tonto que le detonó esto en la cabeza. Le dije, y ahí como ellos me han dicho que les faltó a la autoridad. No sé, y aún así, aunque le hubiera faltado a la autoridad, pues no tenía por qué haberle detonado eso. Yo tenía que haberlo puesto en una bolsa para que no hubiera pasado esto a más. Bueno, pues sí. La mamá, ¿ya se sabía lo de la exoneración cuando platicaste con ella? No. ¿Te esperaste? Esto fue, yo platicé con la mamá antes y el viernes fue lo de, bueno, se dio inicio. Y se cierra el caso. Así es. Bueno, pues aquí lo menos que podría pasar es que nuestros policías se han capacitado en todo tipo de manejo de explosivos. Más si se están produciendo, me imagino que no seré el único que circule en las calles este tipo de explosivos, ¿no? Exactamente. Muy bien, Mirna. ¿Algo más? No, pues, nada más. Por lo pronto. Eso fue todo. Correcto. Segundo caso de un joven muerto a manos de un policía. El primero fue el de Castillos Viejos, que se encuentra prófugo. Así es. Ese de un disparo y ahí sí hay un proceso en marcha. Bueno, voy a una pausa, continuamos. Tenemos un enlace pendiente con la diputada Elvira Paneagua.